¡Hola! Estoy de vuelta con otro episodio del Mundo de Supervivencia. Aquí hay mi tablet. Bueno, pues a ver... Ahí está el pato. Un pato, un pato, o eso es un pollo. Es un pollo, definitivamente es un pollo, yo no sé por qué le digo pato. Si los patos están en el microfregar. Yo estoy en un mundo de supervivencia igual y tengo un casco de... ...gastos proteidianos en el... ¿Por qué le da con la escalera? ¡Ay! Acá falta un bloquecito. Bueno, no me importa. ¿No me rompió ningún creeper en mi casita? No, no lo hice. ¡Ay! Quiero tener una cama de una vez por todas. Yo me atrevería a ponerme en creativo y ponerme en la cama. ¡Ay! ¿Dónde hay ovejas? Necesito dos ovejas más y listo. Voy a ir a buscar ovejas. Voy a sacar mi espada. Voy a ir a buscar ovejas. Que nada, que nada entre en mi casa. Que nada, 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 nada entre en mi casa. ¡Aaah! ¿Qué son esos gritos? ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¡Ah! ¡Maldísimo! ¡Ah! ¡Ah! Chaval. Solamente dije así. Porque casi me mata un zombie. Mejor que me haga otra espada. Mejor que me haga otra espada. Necesito ser otra espadita. Que acá. no sé ni para qué siempre hago así cuando puedo hacer esto espero un segundito chicos que voy a intentar agarrar una camita pero va a demorar mucho chicos por mi tengo un montón de madera tengo un montón de madera acá tengo cordero crudo voy a hacer zorrito 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 pero más alto del mundo eso me voy a botar un casco de hierro me tiro y chau a mi vida me muero tengo que agarrar todo besita, besita, besita besita, besita de comida no importa besita te comida ¿qué Yazan? ¿qué mancher? ¿qué es muy especial, oye? ¿qué es un montón de madera ¿qué es eso? ¿qué es lo que se sabe? el diáš se va así ¿qué es lo que se sabe no ¿qué es lo que se sabe nada es el de mía marco todo 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 ¿qué es lo que todo 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 Ay, ya perdí mi casita, malditos árboles, malditos árboles que me han hecho perder mi casita. ¿Cómo que te han hecho perder la casa, los árboles? ¿Cómo que te han hecho perder la casa, los árboles? La casa me está tapando la vista de mi casita. Derecho, derecho, derecho. Tengo maderita, tengo mucha maderida. Voy a ver si puedo dormir. No puedo dormir, pero si ya es de noche. Oh no, no es. No tengo niña. Mira, no. Está lloviendo, pero se supone que cuando está lloviendo también te parece. ¿Qué pasa? La propaganda, chicos. Oh Dios, esto. Espera, voy a empezar. Listo, voy a terminar la propaganda. Ahora voy a hacer la siguiente. Hay un zombi aldeano en mi puerta. O quizás se ha muerto y después se ha convertido en un tonazo de palos como mil. Y yo tengo carne podrida. Sí, tengo carne podrida. Tengo un tonazo de palos, ahora voy a terminar el de palos. A ver, esto voy a guardar aquí porque también te da... No sé cuándo es 54, más 54, más 54, más 54. Es 54. 54, más... Un palo, más 54. Uno, más 54, más 54, más 54, más 54. Parece 54. Eso es más de mil, eso es tres mil, cincuenta y cuatro. No, en serio, lo digo en serio, es tres mil, el tres mil cuatro o algo así. Porque 54 más 54 sería dos mil cuatro. Pero, si vos pones 50 más 50 es mil. Ah, no, no mil, sino 100, pero si pones mucho 50, quizás llega a mil, o a 900, o a 800, pero llega a cien, cincuenta. ¿Miles de cincuenta? Miles de cincuenta ya llega hasta más de mil. Estaba hablando de matemática con mi amiguita, más y con mi prima. Bueno, no importa. Ah, me olvidé de guardar algo. Listo. ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Maldición, los propagandos! Pues, es una pausa bien larga. Aquí está mi casa, todo. Pues, chavales, acabo de comer un pescado cocido recién. He cocinado uno. He hecho todo, todo, todito. Y acabo de pescar. Casi me mató un esqueleto, un montón de cosas. Pero no importa por qué. ¿Vale? Esperen al siguiente episodio. ¡Chau! ¡Chau!